¿Qué nos referimos con las lesiones asociadas? Puede haber lesiones en diferentes estructuras cercanas al tobillo, como son a ciertos tendones, ciertos lugares óseos, pero el que más llama la atención son las lesiones que ocurren dentro del tobillo y específicamente a las lesiones del cartílago dentro del tobillo. Y eso hay que ser muy atentos porque el tobillo es una articulación relativamente pequeña en la cual la tolerancia a la pérdida del cartílago es pequeña en comparación a otras estructuras como la rodilla o como lo del hombro. El tobillo es una estructura más pequeña y el costo será muy caro. Ahora bien, si tenemos todo el concepto de la lesión ligamentaria completa con datos de inestabilidad, con datos de lesión asociada, como del cartílago, por supuesto que la mejor opción probablemente sea ofrecerles a ustedes una reparación, una estabilización del segmento mediante las técnicas que existen actualmente para el caso, que cada vez son más, un poquito más accesibles y en el sentido, con tecnología que nos permite una recuperación un poquitito más rápido, una mejor estabilidad, pero siempre previo en estos casos, cuando hay lesiones asociadas al tobillo, una exploración mediante lo que llamamos la artroscopía. La artroscopía es colocar una pequeña lente dentro del tobillo para revisar cómo se encuentran las estructuras y a ver si encuentra una lesión de cartílago u otras lesiones y repararlas, previo a la estabilización que se hace por la parte de afuera del tobillo, ya sea con algo que denominamos anclas, que son tornillos sin cabeza, de material bioabsorbible para que se desaparezcan y casi siempre que estamos utilizando últimamente con una tecnología de estructuras que llamamos de alta resistencia, es colocar un apoyo que le llamamos internal brace y eso nos permite tener una movilidad temprana y un apoyo temprano. Claro, hay que cuidar el aspecto del cartílago. Entonces, una de las de lo que nosotros tratamos de transmitirles a ustedes es de que no menosprecien las lesiones de tobillo. Las lesiones ligamentarias de tobillo hay que dejar el concepto de esguincito, esguince de tobillo, hay que tomar la seriedad porque el costo para la actividad deportiva y para la vida diaria puede ser extremadamente alto. Entonces, para llevarse a casa, si tienen una lesión ligamentaria del tobillo y tienen dudas, por favor asistan con nosotros que con todo gusto los atenderemos.